¿Cómo se hace a todos? Hoy vamos a empezar con la clase de inglés para los estudiantes con el verbo TO BE en pasado Listo, primero, ¿para qué utilizamos el verbo TO BE en pasado? Los vamos a utilizar para hablar de cómo ha sido o estado alguien en el pasado Para eso tenemos tres formas de trabajar el verbo TO BE en pasado La primera vamos a hablar de affirmative sentence, de oraciones afirmativas Para eso tenemos unos personal pronouns que son I, U, I, CHI, I, WE, THEY Siempre vamos a utilizar WAS para hacer referencia al personal pronoun I Sería yo, I WAS, ¿ok? Yo estaba You were Ojo, aquí cambia where con el pronombre personal you Siempre va a cambiar Utilizamos where con you Ahora Nos dice la estructura que debemos utilizar WAS para hablar de he, she, it Es decir, cuando vamos a utilizar WAS cuando vamos a hablar de él, ella o esto Ya, acordémonos que it lo utilizamos para objeto, cosa o animal Seguimos Vamos a utilizar WHERE cuando vamos a hablar de we y they Es decir, cuando vamos a hablar de nosotros o ellos ¿Listo? En ese sentido, es importante tener en cuenta que para hacer las oraciones afirmativas Siempre debe ir primero el pronombre personal Ahora, ya pasando a oraciones negativas Lo único que debemos tener en cuenta es agregar la negación Todo sigue igual Vemos que los pronombres siguen igual que acá arriba Pero, ¿qué pasa? La única excepción es que le agregamos ya la negación En este caso, nosotros podemos utilizar el WAS NOT Ya que es la manera gramatical como se escribe O la contracción Que sería el WASING Que ya lo utilizamos más para cuando vamos a hablar Ya, de una manera más informal Listo, entonces Este I Pronombre personal I Vamos a utilizar WASNOW O como les dije, la contracción La abreviación que es WASN En ese sentido Viene después el pronombre YOU ¿Ya? YOU ¿Qué pasa con YOU? El YOU Va a trabajar con WERENAT O con WEREN Venimos con los otros pronombres Aquí como vemos Aquí como vemos HE, SHE, IT Van a trabajar con WEREN WEREN ¿Ok? Y WE y THEY Esos dos pronombres WE y THEY Que son nosotros O ellos Van a trabajar con La negación WEREN WEREN ¿Listo? Aquí In negative sentence Es importante como les dije Tener en En cuenta Solamente la Negación La negación ¿Ok? Bien Y por último Tenemos The interrogative sentence Que sería The questions Las preguntas ¿Cómo vamos a hacer preguntas nosotros? Utilizando el verbo TUI En pasado Sencillo Resulta que la estructura Nos dicen que Debemos tener en cuenta El WAS O el WER Primero En la oración ¿Ya? Debe ir primero Este WAS Y WER Para poder hacer una pregunta En De forma interrogativa ¿Listo? Entonces como vemos aquí Primero viene El WAS ¿Ya? El pasado El verbo TUBI Y Acompañado de El pronombre I Ejemplo Was Was I Happy Yesterday Estaba yo feliz ayer ¿Ya? Estoy utilizando el WAS Porque la estructura nos dice que Debemos utilizar WAS Cuando estamos hablando de ¿Ya? Cuando estamos hablando de I Estamos hablando de Yo ¿Ya? Entonces Ahora Cambia Con WER Cuando vamos a hacer una pregunta Con YOU O sea Acerca de TU De USTEN Y La estructura nos dice Que utilizamos WAS WAS Cuando Vamos a hacer una pregunta Que hace referencia A HE SHE I O sea De EL 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 Y Por último Nos dice La estructura Que debemos utilizar WHERE WHERE Al principio de la pregunta Para Hacer referencia A los pronombres NOSOTROS O ELLOS Es decir WE O THEY It's very important This Because When You Use These Estructuras You Take Into Account How Can We Use The The Bird To Be In A Scene In A Past Tense Or In Every Kind Of Situation Alright So Thank You For Your Assistance And Your Watching It So See you Next Class See you